Hola, ¿qué tal? Voy a iniciar esta presentación para la Creative Commons Global Summit del 2023 en la Ciudad de México con el tema de revisión del estado de las licencias Creative Commons en las revistas de acceso abierto de América Latina a través de Wikidata. Mi nombre es Luis Álvarez Azcárraga, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de la Universidad de las Artes y también soy integrante del capítulo de Wikimedia México y de Creative Commons México. Bueno, el objetivo de esta ponencia es hacer un análisis de las revistas de acceso abierto en América Latina que están presentes en Wikidata actualmente y verificar o ver las formas en que interactúan entre sí o con otros sistemas de conocimiento. Se hará hincapié en las revistas que están en los índices o bases de datos de DOAG, Cielo y Latindex. A partir de esta información, pues, vamos a ver que es posible realizar análisis de diversas índoles sobre estas revistas. En la presentación se mostrará la forma en que pueden hacerse estas revisiones de índole cuantitativa sobre las licencias Creative Commons indexadas y, bueno, las que son más usadas y hacer un análisis descriptivo de las mismas. Bueno, en América Latina hay una tradición desde finales de los años 90 con respecto a la creación de revistas de acceso abierto, antes incluso que se firmara el convenio de BOAI. Sin embargo, cada vez hay más repositorios y bases de datos de revistas académicas de acceso abierto y no hay una iniciativa que centralice esta información para conocer los datos globales de las revistas académicas, particularmente en América Latina. Ahora veamos qué es Wikidata. Wikidata es una base de datos abierta y colaborativa que colecciona o recopila elementos o ítems de forma estructurada. Es una base de datos abierta y participativa porque cualquier persona puede añadir elementos o agregar datos. También en esta participan bots, aplicaciones automatizadas que agregan información, corrigen errores o analizan estos datos. Utiliza la web semántica, lo que permite que se pueda interconectar con cualquier elemento de todo tipo de ámbitos. Y bueno, es una base de datos generalista, es decir, que colecciona ítems o elementos de cualquier tipo. Pueden ser personas, pueden ser especies animales, pueden ser artistas, pueden ser obras cinematográficas, de cualquier cosa. Sin embargo, también podemos a partir de su sistema de revisión, de búsqueda, analizar datos concretos. Ahora veremos cuáles. Bueno, el sistema de consultas Query Service de Wikidata permite justamente a partir de las propiedades de los elementos o a partir de las propias categorías y cómo están organizados, poder analizar elementos particulares haciendo consultas desde el lenguaje Sparkle. Y bueno, también existe una herramienta visual para realizar este tipo de consultas. Lo que se hará en esta... Bueno, lo que se mostrará es cómo se puede a partir de Wikidata hacer unas consultas, en particular de revistas de acceso abierto de América Latina, descargar esos archivos en una base de datos, en un dataset, en el formato CSV, en HTML u otros formatos para poder analizarlos. Esta sería la visualización de una consulta en particular para buscar revistas en general, revistas de todo el mundo. Ahora veremos el resultado. Bueno, voy a abrir el resultado desde este link. ¿Qué me parece? Bueno, esta es la consulta. Si le doy play, pues me llevará en unos segundos a la consulta. Ya la tenía abierta en otra ventana, así que me iré inmediatamente a esa. Y serían los resultados. Aquí vemos, por ejemplo, el nombre de la revista junto al link del elemento, la temática de esa revista con el elemento de esa temática, en este caso la editorial o una institución que es la editorial, el país de origen y la licencia. En este caso son los datos que yo elegí para mostrar, aunque se pueden mostrar otro tipo de datos. Vamos a continuar. Bueno, a partir de estas búsquedas de revistas en general, pudimos obtener que, al menos, con esta búsqueda en particular, salieron 25.535 resultados de revistas académicas o científicas de todo el mundo. Ahora veremos la gráfica. De América Latina serían 2.882, quitando de la base de datos las que son de otros países. En el mundo, más bien en el país del mundo, con más revistas académicas, según Wikidata o con los datos de Wikidata, es Reino Unido, con 2.540 resultados. El segundo fue Brasil, con 1.430. El tercer lugar está Indonesia, con 1.240. Y en cuarto lugar, Estados Unidos, con 1.058. Sin embargo, estos datos no quiere decir que sean los concluyentes con respecto a las revistas de todo el mundo, sino solo los que arroja Wikidata con esta búsqueda particular. La mayoría de las revistas académicas en Wikidata tienen el campo de licencia con alguna de las que corresponden a Creative Commons. Ese es otro dato que vamos a revisar. Bueno, esta sería una gráfica nada más para mostrar algunos de los resultados, de los más llamativos. Es que, como decía, Reino Unido aparece con el primer lugar, después Brasil, después Indonesia y después Estados Unidos. Debido a la cantidad de datos, pues se ven de esta forma. No es una gráfica depurada, o una gráfica que pretenda mostrar de manera exacta. Para buscar la información, pues dejo el link y la presentación con los resultados. Y, bueno, solamente considerando los países de América Latina, podemos ver, en este caso, a Brasil, en primer lugar, de América Latina, en segundo a Colombia, en tercero a México, en cuarto a Argentina, en quinto a Chile, y, bueno, podemos seguir revisando otros países, solo de la región de América Latina. Ahora vamos con los datos que también estamos analizando, que son del tipo de licencia. Las licencias que más aparecen en Wikidata con respecto a las revistas de acceso abierto. En primer lugar, esta es una gráfica que corresponde a todas las revistas del mundo, a las 25.000 que habíamos analizado. La mayoría de las licencias, como decía, son Creative Commons, pero ya viendo en particular qué tipo de licencias, vemos que en primer lugar aparece la CC BY, o atribución, es decir, la más abierta, en primer lugar, con el 45.1,1%, es decir, 7.193 revistas, seguido de atribución no comercial, no derivadas, con 3.412, el 21,4%, y en tercer lugar, la CC BY, no comercial, 17.6%, y, bueno, también en un porcentaje interesante, 1.201, 7.5%, el atribución no comercial compartido igual, y también en quinto lugar, con 5%, 804 revistas que aparecen con atribución compartir igual. Y, bueno, aquí podemos ver que la, la, este, en todo el mundo, la licencia más abierta, según los datos de Wikidata, corresponde a, este, a la, a la CC BY, este, más abierta. Vamos a comparar estos datos con los de América Latina solamente. Bueno, aquí cambia un poco la perspectiva. Solo con respecto a las revistas de América Latina, sigue siendo la CC BY, este, la más usada, con 37.3%, 1.035 revistas, y, este, en segundo lugar, ya aparece, este, la CC BY no comercial. Este, 651 revistas, 23.5%, la CC BY no comercial no derivadas, en tercer lugar, con 19.8%, la CC BY no comercial, compartir igual, con 14.6%. Aquí vemos cómo crece un poco más la, este, bueno, decrece un poco más la, la más abierta, la CC BY, y, este, aparece más el, el sector de lo no comercial. De hecho, si consideramos solamente las, las licencias no comerciales en América Latina, juntando las, este, las, el, el segundo, tercero y cuarto lugar, pues vemos que tienen más del, más del 50% de las revistas, este, en total. Lo cual, este, pues indica que hay, una tendencia en América Latina, a lo no comercial, a diferencia de, considerando todo el mundo, este, que se, se inclina un poquito más a, a las licencias más abiertas, ¿no? Este, las comerciales, digamos. Eh, bueno, eh, hay unas conclusiones preliminares, aunque, falta analizar más información, eh, Wikidata es un proyecto de acceso abierto radical, pues no solo es accesible para cualquier persona, sino editable por personas y compatible con sistemas automatizados, para que sea intervenida y mejorada por instituciones, por personas, por académicos, etc. La interoperabilidad de Wikidata permite que repositorios, bases de datos o revistas de acceso abierto, puedan tener sus datos interconectados. En el análisis de las temáticas, licencias y otros datos de las revistas es más factible si los datos de Wikidata son actualizados por las propias revistas o bases de datos, para que se mantengan siempre actualizadas esos datos. Las licencias Creative Commons son las más usadas por las revistas de acceso abierto y le dan sustento a este ecosistema dentro de un sistema regido por leyes de derechos de autor. Bueno, algo que también es importante señalar es que gran parte del ecosistema de acceso abierto que está en Wikidata proviene de bases de datos como DOAJ o Cielo, lo cual indica también por esa tendencia a licencias más abiertas, como la CC BY, en el caso de países como Brasil, que la mayoría de sus revistas están en esta base de datos de Cielo o están en este sistema Cielo y Cielo incentiva, de acuerdo a sus políticas, un sistema más abierto y otras bases de datos de América Latina incentivan el no comercial. Entonces, tal vez si alimentamos Wikidata con repositorios de Latindex o de Redalic que hacen falta todavía la tendencia en cuanto a los porcentajes pueda cambiar. En este sentido, pues los resultados cuantitativos no necesariamente son representativos y probablemente estén sesgados por las bases de datos que han obtenido por el momento Wikidata, pero pueden mejorar conforme ampliemos la información. No es tan sencillo subir información a Wikidata en el sentido de que es mucha información si subimos elemento uno por uno, pero podemos usar sistemas como el de OpenRefine para subir bases de datos completas, grandes, de índices como el de Latindex que tengo aquí descargado, por ejemplo, que podríamos reconciliar junto con los elementos de Wikidata y subirlos a partir de OpenRefine. Es una propuesta que yo comparto, que yo quisiera proponer y que, bueno, pues me permito dar a conocer en esta Summit. Espero que sea de su interés, de su agrado y si tienen más dudas, pues me pueden buscar en redes sociales como Luis Alvaz o escribirme a mi mail luisalvaz.gmail.com Les agradezco la atención y pues, muchas gracias.